Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán, toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina. Mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor. Este pobre corazón que no la olvida, me la alombra con los labios de su herida. Y aun dando más su sin sabor, la mariposa del dolor, cruza la noche de mi vida. Compañeros, se oyen noches de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena. Y al saber que ya no estás, solo y triste y sin amor, me pregunto sin cesar. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina. Tirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor. De tu amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!